Y acá no está nada mal tampoco, Venus por ejemplo se encuentra en la casa 11 y verdad Max, no se les olvide hoy 12 casas, 17, 30, 18, lunes, miércoles y viernes porque ya son 3 veces a la semana Venus, cuidado acá, porque allá con Venus van a tener la conjunción de Júpiter exactamente está en la casa 11 Y Tauro esto significa progreso material, trabajo económico, hay una persona muy responsable a ti que es un hombre extranjero o hermano o pariente mayor que tú del signo Sagitario Entonces Tauro asóciate, hay uniones, hay gran prosperidad, está la luna negra, viejas parejas del pasado pueden retornar a tu vida La misión espiritual está bien hecha y sobre todo viene una oportunidad de la casa 11 que son los amigos poderosos Exactamente para que yo creo que ya van a tener una estabilidad emocional cuando las personas no se han logrado estabilizar Y yo creo que él ya tiene el dinero y pues apresúrate porque la damisela espera por ti En las demás áreas, muy bien, y trabajemos con eso Vámonos, Carlita, vámonos con Olita